... Sí, 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 que el propio evento no caiga. Gracias. 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 Muy buenas. De cremada y... No, yo no quiero coger. Ni que me duche con esto. ¿Perdad? ¿Qué cosa ha dicho? ¿Es el de vinio? Es el de vinio, ¿no? Gracias mucho. ¡Hasta luego! ¡Buen día! Yo no lo veía y digo que tendrá que ver... Es una buena idea. Bueno, es la manera de llegar a nidos que están hasta... Es un arma de cuarta categoría. Es como una carabina. Tiene que estar de alta que el ayuntamiento. Luego el ayuntamiento te tiene que dar un permiso. Empresas, bomberos, protección civil... Sí, más que particularmente... Hola, muy buenas. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas, muchas gracias. Pero... el momento pasan. Bien. F vas a ir. Me esperan, las prácticas has adecutadas, stop! Planilla el corentario en Beracht... ¡Gracias! ¡Gracias!